Compartimos ya nuestro segundo bloque, estuvimos en una institución muy importante, el Centro Mutual. ¿Por qué? Porque dialogamos con quien es el presidente de la Asociación Civil 25 de Mayo. Él es el señor Juan Sayen, que está gerenciando esta institución y nos comenta precisamente qué trabajo están realizando allí en el Centro Mutual para todos los afiliados y en búsqueda de que se acerquen más a realizar operaciones junto a la entidad. Bien, estamos con Juan Sayen, que es el presidente de la Asociación Civil 29 de Mayo, una asociación que está trabajando mucho y que en este caso está gerenciando una institución muy importante como es el Centro Mutual. ¿Qué tal, Juan? Hola, Norberto, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que es Vida Sindical, a nuestros amigos. Sí, estamos gerenciando a través de la Asociación Civil 29 de Mayo este Centro Mutual, un Centro Mutual tan querido, que venimos trabajando en conjunto con toda la comisión para sacarlo adelante, para que siga creciendo, para que sea un centro integral y para todos, que es la idea de todos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que están ofreciendo a través del Centro Mutual, una institución de tantos años, Juan? Y nosotros venimos trabajando en todo lo que es salud, salud para todos los jubilados, para todos los que son los trabajadores y todo aquel que lo necesite, salud primaria. También estamos trabajando para desarrollar lo que es turismo, lo que es farmacia. Estamos integrándolos a todo lo que nuestros trabajadores necesitan, nuestros trabajadores, trabajadores ajenos a nuestra organización y, por eso, sobre todo, aquellas personas que sabemos que hoy día necesitan más que nada lo que es la salud, que son los jubilados y pensionados, que es el eje fundamental de este centro. Sin lugar de dudas, vemos las instalaciones y vemos la comodidad que tienen acá para trabajar en pleno centro de nuestra ciudad, en la calle Sucre. Y, por supuesto, vemos que hay un despliegue de personas trabajando muy importante para atender a esa gente que se llega acá, ¿verdad? Sí, tenemos un equipo de médicos que está a disposición y al servicio de todo aquel que lo necesite por costos, tratando siempre de ser accesibles los costos, ¿no? Que hoy día la salud por ahí es muy costosa para algunos, más que nada para los más carenciados que por ahí no tienen que uno cuenta con una obra social, con salud de buena calidad. Nosotros tratamos de acercársela a aquellos que lo necesiten por un costo mínimo e integrandolo a este centro mutual con capacitaciones, dándole una mano en cobertura con medicamentos, en cobertura para turismo y, bueno, siempre tratando de hacer un plan de integral que los contemple a todos. En esas capacitaciones que hemos visto que ustedes trabajan muy bien, hay distintas instituciones que se han acercado, ¿verdad? Sí, estamos desarrollando convenios con siete instituciones. Estamos muy contentos. Convenios marcos de colaboración mutua con instituciones, los cuales nos vamos a dar una mano mutuamente, trabajando siempre con el fin común, ¿no? Que es aquel que lo necesita, los afiliados, tanto de nuestro centro como de cada una de esas instituciones. Sumar instituciones a una institución señera como la que tienen ustedes en este momento gerenciando es muy importante, pero están abiertos a la sociedad para que se lleguen otras instituciones más, ¿verdad? Por supuesto. Trabajamos por un centro abierto para todos. Siempre estamos predispuestos a hacer convenios con nuevas instituciones, sumar y poner a disposición lo que nosotros tenemos hoy día dentro en este gran centro mutual, no solamente en lo que es salud, sino que en todas las ramas que componen este centro. ¿Cómo tiene que hacer aquella institución que quisiera acercarse a recibir estos beneficios y a trabajar conjuntamente? Llegarse por Sucre 363, por el área de atención al afiliado, donde, bueno, ahí pueden acceder a toda la información y podemos generar una reunión en conjunto con lo que es la presidencia y el gerenciamiento del centro mutual, y bueno, debatir y desarrollar todas las actividades y convenios que se necesiten hacia adelante. Juan, ¿cuáles son los anhelos que tienen ustedes el gerenciar esta institución que decimos tiene tantos años, pero que en los últimos tiempos, por supuesto, por mil crisis ha estado de valor en la cantidad de gente que se acercaba, y ustedes están dándoles la presencia joven y fundamentalmente ideas nuevas? Exactamente. La idea de este gerenciamiento es que sea un centro abierto para todos y pensionados de las municipalidades de Córdoba, también que se incluyan los jóvenes y un mix de trabajo, de esfuerzo, pero por sobre todo queremos que sea un centro que siempre esté en crecimiento, colaborando y trabajando en conjunto con estas organizaciones, haciendo convenios, sumando a quien lo necesite, capacitándonos constantemente, capacitando a los trabajadores de nuestra organización y de todas las organizaciones, y por sobre todo dándole el afecto, el apoyo a aquellos jubilados que hoy día necesitan de una contención, necesitan de un espacio para venir, acercarse, poder contarnos su experiencia de vida, contarnos y debatir con nosotros toda la experiencia que ellos tienen. Así que siempre nutrirnos de esos jubilados, de esos compañeros de lucha, que siempre nos pueden guiar por un mejor camino. Felicitaciones, Juan, y muchísimas gracias por venir a usted. No, muchísimas gracias a vos, Norberto, y a Vía Sinical. Felicitaciones a la gente del Centro Mutual, en la persona de Juan Sabrién, porque están trabajando gente joven. Queremos comentarle que la institución nació hace muchísimos años con la posibilidad de que todos aquellos jubilados y pensionados de nuestra provincia tuviesen la actividad que desarrollan allí, en la asociación mutual, en beneficio de ellos. Bueno, gente joven se ha llegado hasta esta institución y le está poniendo todo el empuje para levantar, sin lugar a dudas, las banderas de la solidaridad mutualista allí en el Centro Mutual. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más vida sindical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!